Música Fraternidad Tomás Central 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 Música Te busco en mis sueños, vida mía Solo encuentro soledad Y cuanto más te quiero, tú me olvidas Un radio que va a tu lugar Sabes que te quiero Que por ti me muero Sin tu amor no sé vivir Me robaste el alma Lo robaste todo Me dejaste sin amor Sabes que te quiero Que por ti me muero Sin tu amor no sé vivir Me robaste el alma Lo robaste todo Me dejaste sin amor Música Fraternidad Tomás Central Música 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 de la ropa de tu luz de piel, cuando bailas el tiempo se va. Y mis pasos más rudes que el huracán, aceleras el tiempo y la distancia, y esta historia comienza a cantar. Cuando bailas cómoda, haces vida y bien, cuando bailas cómoda, es estrella de mi vida, cuando bailas cómoda, levantas corazón, cuando bailas cómoda, es el alma de la sol, haces vida y bien, estrella de mi vida, levantas corazón. Cuando bailas cómoda, haces vida y bien, cuando bailas cómoda, không cómoda, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!